de la compasión que nos hace solidarios con quien sufre porque compartimos y participamos de su pena y colaboramos en su solución ya sea de manera material, moral o espiritual. Y si tú eres niño te explico un poco. La ayuda material es aquella que podemos brindar a los necesitados mediante cosas como ayuda económica, mantas, alimento, etcétera. La ayuda moral es la que no ofrece cosas pero ayuda a que las personas recuperen el ánimo. Esa ayuda la pueden brindar los amigos, los psicólogos, los voluntarios, etcétera. Seguramente tú la has brindado a alguien que se encontraba deprimido por un problema. A veces un solo abrazo o una palmada en la espalda hacen milagros. La ayuda espiritual es cuando se ayuda a aumentar la fe en el Dios que la persona cree y también cuando se ora por los necesitados. Hay ocasiones en que por limitaciones no se puede brindar la ayuda material ni la moral, pero sí se puede orar porque despadecen o sufren. La compasión es posible cuando tenemos buenos sentimientos y nos conmovemos ante la desgracia del otro. Lamentablemente la indiferencia está cada vez más presente en nuestra sociedad. La búsqueda de los propios intereses nos están volviendo tan insensibles que convertimos las desgracias en espectáculos. Las vemos ya como algo natural y las tragedias provocadas por un sismo o un huracán como el de Perú no son un espectáculo. Para ser compasivos debemos ser sensibles. Si nos ponemos en el lugar de quien sufre podremos entenderlo sin importar su cultura, educación, religión, etcétera. Tener compasión y sentir lástima no es lo mismo. Quien tiene lástima es alguien que ve el sufrimiento de lejos pensando que nada puede hacer, que así es la vida y no hace algo por ayudar. O si lo hace no es por un gesto de generosidad sino para quedar bien o recibir algún beneficio y la lástima lejos de ser apreciable es una actitud reprobable. La compasión no espera que alguien pida ayuda y se convierte en un servicio. Así que no tengas lástima y mejor ten compasión. Yo creo que en este momento podemos ayudar mucho a nuestros hermanos necesitados. Y como me pidieron que rapeara ayudando a los valores, pues vamos a hacerlo. A ver cómo sale. Dale tu mano a los valores y hagamos una cadena que defienda el mundo de tanta destrucción. Vive los valores y los valores te harán vivir. Bueno, padre, está rapero no salió. Ahora usted no me deja de sorprender. Nos unimos a los chavos porque ellos están ayudando mucho en estos momentos. Qué bueno, aquí voy a hablar de la compasión en estos momentos que hemos escuchado tragedias en el mundo, temblor en Perú, ahorita todo lo que pasa con el huracán, muy acorde. Muchas gracias, padre. Gracias a ti, Gloria. Ayudemos en todo lo que podamos. Por supuesto que sí. Hasta el próximo miércoles. Gracias.